¿Cómo calcular espacios estrechos con una camioneta? Parece difícil, pero es más fácil de lo que creen. A ver, es, bueno, ¿cómo lo vamos a agarrar? Sí, señores, ¿cómo vamos a agarrar el volante? Lo vamos a agarrar con las dos manos, es lo más recomendable. Ustedes ya hacen esto, algo así, ya pierden un poco de ángulo de maniobra. Ambas manos deben de estar equidistantes. Lo otro es que al acomodarse en la silla, ustedes deben de quedar de tal manera que si ustedes estiran su brazo en la totalidad, les quede la muñeca sobre el volante. Con eso al agarrarlo, pues miren, miren lo fácil que nos queda para maniobrar y para girar. ¿En qué posición lo vamos a agarrar? Si ustedes lo agarran aquí abajo, pues obviamente miren que contra el tronco se me pega los brazos. Entonces abajo no es. También si lo agarran muy arriba, miren que queda raro porque, o sea, mover el volante así, pues igual al maniobrar miren que no me daría tanto para girar el brazo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que lo agarran en una posición 2 a 10, como esto fueran las manecillas del reloj, esto siendo 2 y esto sea 10. O también les sirve 3 a 9, o sea, así, por la mitad. A la hora de girar, ustedes nunca vayan a meter el brazo por aquí adentro. Si el airbag se llega a estallar, nos quebraría el brazo. Ustedes lo que van a hacer al girar es este movimiento. Uno, dos, uno, dos. Y ella, la camioneta, cuando salga el giro, endereza solita, ya les muestro. El uno llega abajo, el otro llega arriba, sin mirar obviamente el volante. El uno llega abajo, el otro llega arriba, el uno llega abajo, el otro llega arriba. ¿Hacia dónde miramos? Bueno, ay, venga, es que aquí estoy muy alto, no veo bien el piso. No, 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 es que ustedes no deben de mirar el piso. Ustedes deben de mirar al fondo por la mitad del carril donde ustedes quieren ir. En este momento hay dos carriles, ¿cierto? Yo ahorita me necesito abrir, entonces yo ahorita miraría la mitad del carril izquierdo. Y por ahí nos vamos guiando. Y cuando ustedes vayan a girar, no miren ahí cuántas vueltas que le tengo que dar al tibón. No, esa es la mezcla perfecta, la combinación perfecta para ustedes estrellarse. Irse contra un andén o morder el andén a la curva o salir muy abiertos. Vamos a seguir hacia allá. Error número uno, si ustedes fueran andando, mirar el aveo o mirar el separador. Lo que ustedes tienen que hacer, bueno, obviamente después de mirar espejo, es bueno, vean, miren, yo en este momento para salir no estoy mirando el volante. Estoy desapuntando a la mitad entre el separador y los carros, o sea, la mitad de mi espacio disponible. Y ahí voy enderezando, o sea, en este momento estoy mirando al fondo entre la camioneta escolar y el separador. Y eso es lo que me dio a mí la pauta para pasar. Si ven, yo nunca me edité mirar el espejo para pasar con el aveo. No, no, eso ya es complicarse la vida. O sea, aquí para dar este giro, entonces, es muy sencillo. Yo empiezo a mirar la forma del giro y empiezo a girar. Así yo no me estoy mirando el volante. Yo llevo mis brazos relajados para poder girar con comodidad. Y en este momento miro en donde estoy mirando. O sea, mucha gente miraría allá, mucha gente mira el volante. Esos son los errores. En este momento yo estoy mirando la mitad de mi carril izquierdo, porque del derecho hay un man por allá buscando algo entre el carro, haciendo estorbo, además. Miramos al fondo. ¿Lo ven? Miramos al fondo. Y la camioneta, también el volante como es la dirección, es asistida. Ella solita va empezando a enderezar. Al igual, ustedes tan pronto empiezan ya a mirar el fondo, empiezan a apuntar y enderezar un poquito el volante. O sea, si bien la dirección se ayuda sola, no se ayuda del todo. Aquí vamos a ir a la izquierda, ponemos nuestro direccional, toda la cosa. Miramos que no haya nada allá. Y empiezo a mirar hacia allá. Miren en este momento hacia donde yo estoy mirando. Es allá. O sea, estoy mirando esta ventana porque voy a salir hacia allá. ¿Listo? La mitad de mi carril siempre. Y, bueno, el volante, como se dan cuenta, no lo estoy mirando nunca. ¿Listo? Nunca se mire el volante. Miren cómo lo estoy agarrando, eso sí. Vamos al fondo. Ah, venga, el taxi y el andel. Sí, paso esta cosa, está gigante. Obvio que pasamos. De nuevo, miren, miren, voy a ponerles, yo sé que hay que agarrar el volante así, pero pues para mostrarles el ejemplo, vamos a agarrar, vamos, les voy a poner la mano hacia donde yo estoy mirando como si fuera una flecha. Miren, listo, allá. Ahí el camión y las botellas, tranquilos, seguimos mirando la mitad por donde vamos a pasar. Miren, lo ven? Y aquí obviamente hay que hacer un giro de volante, pero eso uno no lo calcula mirando las manos ni el volante, uno lo calcula con la vista. O sea, los ojos son los que a ustedes les dan la pauta y así los ojos van guiando automáticamente a los brazos, ya que nuestro sentido de la vista es el más desarrollado. Listo, miren allá, allá al fondo voy. ¿Sí ven? Ah, vengan las personas, nada, siempre vamos mirando la mitad de nuestro carril, miren, la mitad. En este momento estoy mirando la mitad, ¿sí lo ven? Allá voy apuntando, allá voy apuntando, ahí voy. Listo, aquí piecitos sobre el freno. Tan, tan, tan. Vamos aquí, vamos aquí, va a girar a la derecha, entonces de nuevo, entonces aquí ¿qué hago al girar? Empiezo a mirar mi giro hacia allá. Y miren, en algún momento, tengo que empezar a mirar esa ventana allá y vuelvo y yo sigo calculando el giro hacia el fondo. ¿Lo ven? Aquí para devolvernos, la idea sería, ustedes digamos necesitan hacer un retorno así, la idea sería que se peguen bien, ahí sí les doy permiso de que miren el andén, se acercan al andén, frenan porque ustedes van avanzando, pierden el campo, o sea aquí la curva, el espacio no es tan grande, entonces si ustedes van avanzando mientras van girando, pierden momento, pierden espacio, pues. Giramos toda la dirección hacia donde queremos salir y ahí vamos empezando a girar. Ahora, ¿hacia dónde miramos? Prohibido mirar todos los andenes, vamos mirando hacia donde necesitamos salir. Obviamente, pues, previamente miramos que no venga nadie, toda la cosa. En este momento miren hacia donde yo estoy mirando, ¿sí ven? Hacia el fondo, hacia donde va a salir. ¿Listo? Miren, 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 una camioneta y logramos ahí en una bahía pequeña darle el giro. Mucha gente dirá, uy, esa camioneta que va a dar el giro ahí. Miren que si lo digo, oiga, venga, no, ese camionetín tiene las botellas abajo, esta camioneta es muy grande, ¿será que no pasamos? ¿Será que sí pasamos? Tranquilos. Si ustedes miran el camion y las botellas, se van contra el camion y las botellas automáticamente. Si ustedes me miran el andén, pueden pisar el andén. Ahora si no hay que mirar el centro, ¿pasamos? ¡Claro que pasamos! Vean, ahí estuvo, sobrados. Nada de agarrar el volante duro así, uy, no, 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 tranquilo, relajadas las manitos para que el brazo pueda dar el giro con tranquilidad. Listo, hasta este momento estoy mirando allá. Y bueno, gente linda, espero les haya servido este tutorial, lo hice con mucho cariño para ustedes. Yo estoy dictando clases, mis clases presenciales. Sugiero mi curso en Patreon, Patreon es una plataforma de videos donde yo subí mis videos en el orden, el que ustedes deberían de aprender, no es desorden así como que hoy voy a subir esto como lo hago en mis canales de YouTube y Facebook, sino que esta vez es en el orden en el que ustedes deberían de aprender y son solamente 40 videos, mis 40 mejores videos en el orden en el que ustedes deberían de aprender, está súper bueno. Lo voy a dar como comentario destacado, tanto en Facebook como en YouTube y pues ingresen, se meten y listo. Nos vemos en un próximo video. Chao.